Nos grave para ir con un tema que es extremadamente serio, eh, extremadamente serio. Miren, durante el gobierno de Donald Trump hubo una serie de nombramientos en la Suprema Corte de acá de los Estados Unidos muy lamentables, de personajes que tenían un pasado muy oscuro, que habían sido exhibidos por, pues, por sus escándalos en sus vidas personales, por sus formas de ser ultraconservadoras. Y esto provocó mucha preocupación entre los estadounidenses y los no estadounidenses. En lo general provocó mucha, mucha preocupación la serie de nombramientos que hizo Trump en, en, pues, situaciones del destino, ¿no? Situaciones del destino que, que lo favorecieron. Como usted bien sabe, así como en México, acá en los Estados Unidos, es el presidente el que nomina a un, acá son jueces, no son ministros, a un juez de la Suprema Corte de Justicia, acá en los Estados Unidos, y, pues, como usted también sabe, los jueces son seres humanos, también tienen sus tendencias, también tienen sus ideologías, sus ideales propios, y acá en Estados Unidos se pueden dividir entre, eh, ya sabe usted, ¿no? Liberales y conservadores. Yo me, me motivo más a decirle a usted que, pues, de todos modos son, todos son conservadores, ¿no? En lo general. Pero hay los que son ultraconservadores y hay los que son contraconservadores moderados. Así es el Partido Demócrata del Partido Republicano. Y, en algún momento, efectivamente, la Suprema Corte de los Estados Unidos estuvo balanceada entre mitad de jueces conservadores, mitad de jueces liberales, lo cual, pues, hasta cierto punto hace que prevalezca la justicia, que, según Ulpiano, y yo, yo estoy completamente de acuerdo con esa definición, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. De manera que, si se tiene una Suprema Corte conformada por jueces que van a determinar, algunos con una idea conservadora y algunos con una idea liberal, y están balanceados en mismos números, pues, ahí sí podría existir la justicia. Pero, mire, le digo que esto fue mala suerte en lo general, porque o hubo retiros o hubo fallecimientos de jueces de la Suprema Corte que provocaron durante el gobierno de Trump que se dieran precisamente estos nombramientos. La única forma en la que un juez de la Suprema Corte de Justicia acá en Estados Unidos puede dejar, como en México, dejar el cargo es, pues, ya, ¿no? Ya lo sabe usted, por fallecimiento, por retiro, o porque ha cometido algún acto deleznable con el cual puede ser removido. Así como en México, exactamente igual que en México. Y así como en México, acá también se cuecen habas, en todos lados se cuecen habas, y acá también sufrimos al Poder Judicial. De manera que, mire, había, por ejemplo, una legendaria jueza de la Suprema Corte de Justicia. Su nombre era Ruth Bader Ginsburg. Esta señora, bueno, hizo una serie de determinaciones muy propositivas, muy progresistas en su tiempo, pero llegó a una muy avanzada edad en el cargo. La señora, mire, nació en 1933, y tuvo la oportunidad en su momento, todavía cuando el presidente era Barack Obama, de retirarse, y sí, ¿sabe qué? Miren, me voy a retirar, dándole la oportunidad al presidente Obama de que nomine a, pues, cualquier otro juez, con tal de evitar de que en caso de que gane Trump, allá en el 2016, pues, de alguna otra forma quede algún personaje infame impuesto por este sujeto. Pero en lugar de eso, y lo digo con mucho respeto, porque tuvo una gran carrera como jurista, como jueza, la señora Ruth Bader Ginsburg, pues, la arrogancia, disculpe usted, la alcanzó, ¿no? Y decidió no retirarse hasta que falleció durante el gobierno de Donald Trump, provocando que Trump pudiera nominar a sus, pues, vamos, propios jueces, que le digo, fueron siempre muy, muy controvertidos. Trump logró nominar a Neil Gorsuch, a Brett Kavanaugh, y a la jueza Amy Connell Barrett, los tres ultraconservadores. Y ya había jueces ultraconservadores ahí, que han tenido una serie de determinaciones muy cuestionables acá en los Estados Unidos, que han provocado mucha preocupación. Pero, de alguna u otra forma, pensamos que como juristas, estos señores, al menos, incluso con su concepción conservadora de la vida, iban a tener determinaciones justas, cuál es la redundancia, ¿no? Iban a tener determinaciones de acuerdo a la ley, incluso. O sea, deje usted ya la justicia aquí. La ley establece que, pues, hay un Estado de Derecho aquí en los Estados Unidos. Así se llama, the rule of law. El Estado de Derecho es the rule of law. Y hasta uno, cuando aplica para la ciudadanía en el proceso de naturalización, es una de las preguntas que le hacen a uno, de las más importantes, ¿qué es el rule of law? ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, pues, que nadie está por encima de la ley. Que la ley y la justicia es para todos y para todas. Que incluso el presidente de los Estados Unidos, ese hombre, bueno, nada más ha sido hombre, ¿no? Ese hombre, con todo el poder, puede ser escrutado, puede ser fiscalizado, y no puede romper la ley. Y ayer, nuestros muy cabrones jueces de la Suprema Corte gringa, acá de los Estados Unidos, determinaron que Trump, como presidente, por supuesto que estaba por encima de la ley, y que estos cabrones, ¿eh? Que él nominó junto con los conservadores que ya estaban, determinaron que como presidente él puede romper la ley, y él puede hacer lo que él quiera. Esto ante la serie de acusaciones formales que existen en su contra, de procesos judiciales que existen en su contra, de sentencias ya, pues, pendientes, porque este mes, a mediados de este mes, tendrá que ser sentenciado luego de haber sido declarado culpable de fraude y de haber sobornado a una actriz porno, una actriz del cine para adultos, para que no hablara sobre la relación sexual, sobre el coito que sostuvo con ella, ¿no? Imagínese usted, ese soborno, bueno, pues ya, ya quedó. Yo, de verdad, estoy, si usted me lo permite, lo hago con mucho respeto, sin ningún ánimo de faltar a la integridad periodística, puesto que no tenemos aquí por qué andarlo aterrorizando a usted, pero esto, lo que significa, lo que plantea, lo que acaban de determinar estos cabrones ayer, en la Suprema Corte de Gringa, es que, pues, Trump está por encima de la ley, puede hacer lo que quiera, es que si gana las elecciones, incluso podría, como él ha dicho, ¿no?, dispararle a alguien en la quinta avenida, y no solamente sus seguidores no dirían nada y lo apoyarían, sino que la ley, la justicia de los Estados Unidos, el poder judicial de los Estados Unidos, lo respaldaría. Miren lo que son las cosas. Para más información, déjenme le comparto lo que escriben y que es muy interesante, los corresponsales del periódico La Jornada, acá en Estados Unidos, David Brooks y Jim Cason, dice, los expresidentes tienen inmunidad por delitos graves y son cometidos como actos oficiales. Falló la Suprema Corte de Estados Unidos en un triunfo para el expresidente Donald Trump en su esfuerzo por evitar ser enjuiciado por delitos graves, incluyendo redescarrilar el proceso electoral. Pero para jueces disidentes en ese tribunal y líderes demócratas, y también para muchos estadounidenses, obviamente, la decisión es una derrota para la democracia, ya que establece que un mandatario es ahora un rey por encima de la ley. De verdad, es que yo no lo estoy intentando a usted asustar, pero esta es la verdad, esta es la realidad, estos momentos del hombre más poderoso de los Estados Unidos. O sea, de verdad está actuando como emperador, como rey, y eso se trata de, según ellos, un acto oficial. O sea, si Trump ordena un asesinato oficialmente, abiertamente, está bien. No hay pedo, ¿no? Está bien. Y esto viene a una colación del intento de golpe de Estado acá en Estados Unidos cuando este cabrón decidió no aceptar el resultado de las elecciones, ¿no? Pero bueno, me sigo comentando. Dice, con el fallo aprobado por los seis jueces conservadores y rechazado, rechazado, por los tres moderados. O sea, es una suprema corte gringa estadounidense, pues, que tiene nueve jueces, ¿no? Seis son conservadores y tres son moderados. Ni siquiera son liberales así, ¿no? Enormes ahí, o de izquierda, no, no, no. Son tres moderados y seis conservadores, ¿no? Dice, el caso del Departamento de Justicia contra Trump, por intentar descarrilar los resultados de la última elección presidencial, será postergado casi seguramente hasta después de la elección. El objetivo del expresidente para promover el caso y posiblemente quedará anulado. Pero dicen David Brooks y Jim Cason ahí en la jornada. Es el fallo no otorga inmunidad a las acciones de Trump cuando era presidente, solo a las que se pueden calificar como actos oficiales mientras ocupaba la Casa Blanca. Pues, ¿qué le digo a usted? Trump ahora puede argumentar que todo es un acto oficial, ¿no? Y que todo lo que hizo siendo presidente de los Estados Unidos fue un acto oficial, ¿no? Dice, el fallo define que Trump y otros presidentes gozan de inmunidad absoluta por actos cometidos bajo la autoridad constitucional del mandatario que también gozan de supuesta inmunidad por otros actos oficiales, pero no son inmunes por actos considerados no oficiales. Entonces, sí, pero le digo, ellos pueden argumentar lo que ellos quieran, ¿no? Pues esto fue oficial, ¿no? Este asesinato fue oficial. El fallo ordena que tribunales inferiores analicen y definan ahora cuáles son los actos oficiales y cuáles no. Pero supone que varios de los actos que realizó para descarrilar los comicios de 2020, incluyendo fomentar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y por los cuales está penalmente acusado, entre estos sus comunicaciones con oficiales del Departamento de Justicia, para presionarlos a frenar la certificación de los resultados estatales, sus comunicaciones con el entonces vicepresidente Mike Pence para anular el proceso de la certificación de los resultados por el Congreso, entre otros, ahora serán clasificados como actos oficiales que gozan de inmunidad. Por lo cual, esta acusación penal que tenía Trump por participar en el golpe de Estado con el que buscó mantenerse en la presidencia de los Estados Unidos, ya, se le va a borrar. O sea, ya, 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 con esta determinación de Suprema Corte, no se le va a poder perseguir a Donald Trump por intentar establecer un golpe de Estado en los Estados Unidos. Y se pasa a la ley por el arco del triunfo. Dice, más aún, dicen Jim Cason y David Brooks en la jornada. Este fallo podría afectar los tres juicios que enfrenta, ya que Trump alega que también debe de gozar de esa inmunidad en esos casos que incluyen interferencia electoral y manejo indebido documentos secretos oficiales de seguridad nacional. Recordará usted que encontraron en su casa esta de Mar-a-Lago, bueno, en su hacienda así enorme que tiene ahí en la Florida, ahí en Mar-a-Lago, documentos y documentos importantísimos, confidenciales, que encontraron algunos ahí en el baño, junto al toilet, junto al excusado, pues. Encontraron ahí casi casi, ¿no? Que cuando iba a Trump a cagar, así se ponía a leer los expedientes confidenciales y de alto poder, ¿no?, de este país. Ahí, ¿no? Imagínese. O sea, hasta andaba cagando. Cualquier cabrón que entraba a su baño podía leerlos, ¿no? Imagínese. Algunos expertos señalaron que parece que Trump ha logrado por lo menos postergar los juicios en su contra hasta después de las elecciones, mientras los tribunales inferiores evalúan qué es y qué no es un acto oficial. Y, por lo tanto, el electorado no sabrá si violó o no la ley. Trump ya es un criminal convicto, en el caso en su contra, por manipular la elección y ocultar gastos electorales para silenciar a una estrella de pornografía. Pero si gana, es posible que ya no sea enjuiciado mientras sea presidente, que nombrará a un procurador general que descarte los cargos federales y o que podrá autoindultarse. En los dos casos federales, no en el estatal que enfrenta en Georgia. Es que le digo, ¿no? Fíjese, allá en México, el presidente López Obrador insistió una y otra vez en separarse del poder judicial. Tanto que hoy estamos buscando una reforma judicial en México, ¿no? Así de sencillo. Y una y otra vez dijo, a ver, yo, pero mire, ni poquito tengo algún tipo de acercamiento con el fiscal Gertz Manero. Hemos hablado dos veces durante todo el sexenio, ¿no? Lo ha dicho el presidente López Obrador. Ha sido por el caso Ayotzinapa. Bueno, pues Trump abiertamente, en su gobierno, movía su antojo al fiscal general aquí de los Estados Unidos. Y este, pues, le echaba la mano en todo lo que necesitara. Ahora, si queda como presidente, él va a volver a designar a su propio fiscal general que le va a poder quitar todas las acusaciones formales federales que existan en su contra. O bien, con esta determinación que hace esa pinchurrienta Suprema Corte del conservadurismo estadounidense, del conservadurismo gringo, con esta determinación, simple y sencillamente va a poder indultarse el solo, ¿no? Dice, Trump, su equipo y sus simpatizantes festejaron el fallo. Gran triunfo para nuestra constitución y la democracia, escribió. El presidente de la Cámara Baja, este infame que, aparte de todo, discrimina a México y que dice que México tiene que cuadrarse a las órdenes de los Estados Unidos y que el presidente López Obrador le dijo, mi madre es pendejo, tú estás pero estúpido, ¿no? En esta entrevista de CBS para 60 Minutos, el estúpido este de Mike Johnson y otros personajes del Partido Republicano celebraron sin aparente ironía que el fallo es una victoria para el expresidente Trump y todo presidente futuro y que esperan que frene el uso del poder judicial por los demócratas para efectos electorales. Bueno, pues continúa esta nota, pero ya le digo yo, esto no pinta pero para nada bien, ¿no? Esto es verdaderamente aterrador, si me lo permite, ¿no? Yo le quiero insistir hasta el cansancio en que este señor puede resultar ser muy carismático, muy llamativo, chistosón, pero no nos quiere a los mexicanos, ni a los mexicanos estadounidenses, ¿eh? Ni a las segundas, terceras generaciones, no se vaya con la finta, por favor, él mismo lo ha dicho, y mire, lo ha dicho hasta recientemente, yo le voy a dar los ejemplos recientes para que usted no se vaya con la finta, esto, ante la cantidad impresionante de mensajes que me llegan a mis redes sociales, o bien aquí en nuestros chats que dicen, hombre, si Trump es chido, sí, 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 va a deportar a los que acaban de llegar, pero hasta ahí, ¿no? O no va a dejar entrar a los demás, en esta actitud bien chafa, ¿no? De mucha gente de cruzar la frontera y vamos, saltarse la frontera, saltarse el muro y patear la escalera detrás de ellos, ¿no? O cerrar la puerta detrás de ellos, ¿no? O sea, qué pedo, pero bueno, este señor ya dijo que los inmigrantes que no son blancos están envenenando la sangre de los estadounidenses tal y como lo dijo Hitler. De hecho, ha dicho que admira a Hitler, ¿no? Ya lo ha dicho varias veces. Asimismo, advirtió que iba a establecer la, el operativo y la política de deportación más grande en la historia de Estados Unidos hizo el comparativo con el operativo espalda mojada, así se llamaba, así de racista se llamaba, que se interpuso en la década de los años 50 del siglo pasado con el presidente Eisenhower y con el que deportaron a muchos de esos que quieren votar por él, que son segunda, tercera generación de mexicanos acá en Estados Unidos, que sí, ya nacieron acá en Estados Unidos, pero que tienen un apellido hispano o que son de origen mexicano, porque eso fue lo que planteó Eisenhower, esa fue el operativo espalda mojada, el Operation Wetback, así se llamaba, ¿no? Eso era, fue la deportación masiva de inmigrantes incluyendo a ciudadanos estadounidenses que o se habían naturalizado o que habían nacido aquí en Estados Unidos, pero tenían algún tipo de origen mexicano. no me cree en esto, la abuelita de Vicente Serrano fue deportada así, de niña, la abuelita de Vicente Serrano nació aquí en los Estados Unidos y fue deportada de niña por ser de origen mexicano en los años cincuenta, o sea, para que usted lo tome en cuenta pues, y además de todo, ante líderes evangélicos, este infame sujeto declaró que a él le gustaría que hubiera una liga de artes marciales mixtas, de estas peleas así casi, pero a la sangre terrible, pero que fuera nada más de inmigrantes, una liga de inmigrantes como si se tratara de pues animales que ni siquiera eso se merecen, los animales. Imagínese, hoy en día estamos luchando para acabar con la fiesta brava, con ese asesinato sin sentido de animales después de haberlos torturado, ¿no? Terrible. Y este cuate quiere implementarlo pero con seres humanos inmigrantes. Durante el debate en el que por cierto, y hay que decirlo con todas sus letras, el presidente Biden exhibió la seria decadencia y deterioro al que se enfrenta por la edad, algo que también causa mucha preocupación entre los votantes, Trump se la pasó mintiendo y evadiendo preguntas fuertes, evadió preguntas sobre Palestina, sobre Israel, sobre la guerra, pero lo que más llamó la atención es que evadió la pregunta sobre sus deportaciones masivas, le preguntaron dos veces, oiga presidente, expresidente Trump, usted dice que va a hacer deportaciones masivas, las más duras en toda la historia de Estados Unidos, ¿cómo va a implementarlo? ¿va a incluir a los esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses que tienen hijitos acá en los Estados Unidos, a personas que llevan 20 años aquí con un historial impecable, sin ningún tipo de delito y que son trabajadores que le echan ganas? Evadió la pregunta, dijo, déjame responder sobre Ucrania, ¿no? O sea, así dijo, déjame responder sobre Ucrania, así puso, ¿no? Y ya no quiso decir nada sobre las deportaciones masivas porque sabe que estaba bien, estaba siendo visto por muchas personas que están indecisas sobre el voto. Llegan estos dos, no sé cómo están las encuestas ahora, no las han sacado, ya me imagino por qué, ¿no? Pero llegan estos dos señores al debate con una encuesta de The New York Times que los pone a los dos supuestamente 46% contra 46%, exactamente iguales, dejando un 8% de indecisos. Y esos indecisos que a lo mejor estaban preocupados que por su cuate, su familiar que podría ser deportado, no escucharon de viva voz de este sujeto sus intenciones de deportar a todos los inmigrantes y de deportar a cualquiera que no sea blanco como él. Pero bueno, ahí está la situación, ahí está la realidad y sea usted el que decida, sea usted el que...